Vamos a comenzar hablando del Festival de Viña, un Festival de Viña polémico en su edición 2023, hace dos años que no se realiza. Vamos a estar con Felipe Nerretamal, subeditor de Culto, del diario La Tercera, para conversar acerca de lo que va a ser esta nueva edición del Festival de Viña. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Que ha estado marcada por muchísimas polémicas. Lo estábamos hablando desde la organización, desde la orquesta, artistas que se bajan, una parrilla que no fue confirmada hasta una semana antes todavía, se caía en la renuncia de Yerco Puchento, por ejemplo. Vamos a partir en orden porque es un festival que no se hace hace dos años, es un símbolo cultural de nuestro país, representativo, y al parecer hay muchísimas críticas porque no se ha respetado quizás la tradición del Festival de Viña en esta edición. Bueno, buenas noches, Ivo, gracias por la invitación. A ver, efectivamente ha sido una edición bastante compleja de realizar, hay que entender también un poco el contexto, ha sido una edición que ya venía muy golpeada por ciertas dificultades externas, me refiero por ejemplo a la crisis económica, a dificultades como la situación del dólar, que ya de partida puso una barrera de entrada a la organización. Otras dificultades, por ejemplo, el tema de la escenografía, la escenografía que se había montado, la escenografía que estaba hasta ahora era la escenografía que estaba montada desde el año 2020, pero claro, lastimosamente por el tiempo que estuvo guardada, digamos, de que habitualmente no se calvanizaba, sino que se hacía alguna pequeña mantención, la escenografía sufrió daño, digamos, se tuvo que cambiar. Eso obligó a la organización a invertir una cantidad no menor de dinero, 600 millones de pesos, en, digamos, construir una nueva escenografía de acero, lo que evidentemente también complejiza aún más un escenario que ya de suyo era complejo. Es decir, ya armar una barrera es difícil, la organización siempre insistió en que se trató de mantener lo más posible, los estándares, digamos, de una barrera habitual del Festival de Viña, y claro, ahí viene una primera decisión polémica, digamos, que es el tema de la orquesta, que es lo que tú me estabas comentando, digamos, que es derechamente, claro, la orquesta de tradición del Festival de Viña prácticamente está desde sus comienzos, recordemos que el Festival de Viña parte primero como una competencia de canciones muy menor, la gente iba, incluso, llevaba su silla del Festival de Viña, o sea, mi abuelo fue en el Festival de Viña, mi abuelo era de Valparaíso, Valentín Trujillo incluso alcanza a dirigir la orquesta en el año 69, y después ya en los 70 la vas a dirigir Horacio Saavedra hasta el año 2010, es decir, es una institución dentro del Festival de Viña. Con esta cortina clásica, el Festival de Viña, muchas veces acompañando artistas que fueron famosísimos después de presentarse en Viña. O sea, a veces, incluso, a veces las cortinas mismas de los humoristas, por ejemplo, eran cortinas diseñadas por la orquesta, por el maestro Horacio Saavedra, eso lo ha contado, por ejemplo, Álvaro Salas, por ejemplo, que ha contado que él le pide al maestro Horacio Saavedra que diseñara una cortina especial para él y la hace, o sea, la orquesta tenía una función bastante importante y es totalmente simbólica dentro del Festival de Viña, por lo tanto, esta primera decisión que se toma, a ver, por tema de costos, digamos, por un tema de lo que se dijo, fue por un tema de costos, por un tema del COVID, digamos, por el tema de que iba a estar mucha gente concentrada en el mismo lugar, se toma esta decisión, digamos, de no llevar presencialmente a orquesta, sino que salir a trabajar, digamos, desde Santiago con pistas grabadas. Felipe, hablemos, antes de que entremos en la gran polémica, de la parrilla. ¿Qué te parece la parrilla de este festival? No sé, hace dos años se esperaba y había muchísimas expectativas en que fuera una parrilla contundente a la altura de un festival que no se realizaba y está al dedo, o sea, no hay que ser muy experto en música para darse cuenta de que no hay tantos nombres grandilocuentes, el armado de esta parrilla también, hay apuestas. ¿Es para eso el Festival de Viña, Fernando? No, el Festival de Viña no es para hacer apuestas, definitivamente no, el Festival de Viña es un evento cultural con tradición a lo que hay que apostar a números fuertes, evidentemente la parrilla de este año, si uno, a ver, si uno la compara con el del festival de hace 10 años atrás, por ejemplo, en 2013, vino Elton John, estuvo Jorge González, estuvo 31 minutos, o sea, estuvo Albert Hammond, que es un artista que tenía una larga de historia y que ya había estado alguna vez en el Festival de Viña, probablemente con un guiño a su historia, entonces si uno compara la parrilla de ese año con la de este año, la comparación realmente no le juega a su favor a esta temporada, ¿no? Evidentemente una parrilla que tiene números que si bien son contundentes, estoy pensando por ejemplo en el caso de Karol G. Karol G, por ejemplo, es un número que yo diría que uno lo podría relacionar, si uno lo comparara con la historia de Viña, es de esos artistas que vienen en el momento cumbre de su carrera, lo podría comparar, si uno quisiera, por ejemplo, con lo que pasó con Backstreet Boys en el 98, o lo que pasa con The Police en el año 82, son artistas que vienen cuando ya están en el momento cumbre de su carrera, cuando no están en decadencia, no están haciendo shows de grande éxito, Karol G viene en su mejor momento, diría yo, o sea, el año pasado fue unos números estelares de Coachilla, es una de las artistas latinas más destacadas de la temporada, ahora saca un disco la próxima semana, es decir, viene absolutamente vigente. Ahora bien, después de esos nombres, claro, ya vienen nombres que son bastante más menores, nombres que tal vez no tienen tanta tradición o que no son tan reconocidos para el público, probablemente, claro, e influyó mucho el tema de lo que comentaba al principio, el tema de las dificultades para armar la parrilla, la situación de Maná, por supuesto que complicó bastante las cosas. Cristina Aguilera se pierde también, porque es un nombre potente, era un nombre muy potente, es histórico, sí, una gran artista, pero como que se pierde también dentro de esta parrilla, se anuncia mucho su nombre, pero tampoco termina siendo el peso pesado, el número anglo peso pesado que siempre tiene el Festival de Viña. Sí, bueno, el número anglo es habitualmente una tradición del Festival de Viña, y si uno mira, hay números anglos potentísimos, o sea, lo que te decía antes, en el 2013 viene Elton John, nada más ni nada menos. El renombre de Cristina Aguilera había sido ofrecido a Viña varias veces antes, esta temporada ya se termina de cerrar el acuerdo, evidentemente es un nombre que no viene en su mejor momento, tal vez su mejor momento fue al principio de los 2000, digamos, cuando aparece, si bien el sexto año pasado lanza un disco donde ella vuelve un poco a la tradición, a su raíz latina, digamos, hablando con canciones en español, evidentemente no es un artista que uno diga, ok, está en su pick, o ok, es un artista que esté marcando tendencia, es un artista importante, sí, es un artista con historia, sí, tiene una buena cantidad de hits, también, generó interés, por supuesto, de hecho, el día de Cristina Aguilera, que es el día que también va a estar Polima West Coast, es uno de los días que se vendió más rápido, de hecho, ese día y el día inaugural con Carol G, son dos días que se venden más rápido, el día en que iba a estar Maná, era un día que estaba prácticamente vendido, faltaban solamente dos localidades por venderse, es decir, un día que también había generado bastante interés, pero el hecho, claro, de que uno diga, a ver, uno desde la crítica, o uno desde la prensa especializada, uno puede decir que tal vez, el nombre que tiene Aguilera no es el que llene totalmente el gusto para uno, pero que evidentemente generó interés en el público, lo generó, o sea, que ese día ya se haya vendido constantemente, también influye que esté Polima West Coast, pero que ese día ya se haya vendido y se vendió muy rápido, también dice mucho. Sí, acá se apuesta, lo que puedo ver, porque hablamos de los nombres, quizás, como que nos falta como estos pesos pesados, pero efectivamente no son nombres desconocidos, por ejemplo, mucho se ha hablado lo de Timmy, es un artista que suena, que en Spotify, éxitos, muchísima gente escuchando, en la región es de ser de las artistas más populares, hoy en día tiene un público que la sigue, cautivo, pero así todo no terminan de convencer. ¿Qué pasa con que se deje todo esto en manos de una productora, que los canales no tengan influencia, y quizás que la municipalidad tampoco tenga como esta influencia? Ahora, ¿puede jugar en contra de que quizás esto termine siendo como lo que la productora tenga a mano muchas veces, poder tirarlo, tú dices, bueno, tal, las cosas, el ámbito económico también, que es un factor importante, pero hay algunas críticas a eso, de hecho, Mauricio Correa, que hasta hace algunos días era parte de la elección ejecutiva del festival, termina diciendo que al final ellos no contrataban gente directamente como se hacía antes. Claro. Eso también tiene que ver un poco con cómo está funcionando el mercado de la industria, es decir, son las productoras las que se encargan de montar los grandes eventos, son productoras las que montan, por ejemplo, eventos como Rolabalusa, estoy pensando en eventos como Univabera Sound, que, bueno, hay un vínculo con la productora española, pero trabaja con una productora chilena, o trabajaba con la productora chilena, con Rock Santiago. Entonces, más o menos, de alguna forma, los canales y la organización de viña están siguiendo un poco cómo funciona el mercado de la industria de conciertos, entonces, en el sentido, tampoco es que sea algo tan estrictamente novedoso. Ahora, en el caso de la productora que está trabajando, este caso con el festival de viña, que es bizarro, es una productora que tiene historia, digamos, más de 15 años de trayectoria, estuvo el ranking post-star, ubicado en las primeras 40 mejores productoras del mundo, es una productora que, evidentemente, tiene historia, pero, claro, evidentemente, las productoras tienen ciertos contactos, manejan ciertas carteras de artistas, la competencia a veces entre las productoras también es ruda en ese sentido, entonces, de alguna forma, yo siento que entiendo también lo que dice Mauricio Correa, porque él también viene de otra generación, de una época en que bien se hacían de otra forma, que funcionaban con otros códigos, entonces, claro, probablemente, su crítica creo que apunta, me parece que un poco más apunta hacia eso, ¿no?, a cómo funcionaban las cosas antes, en comparación a cómo funcionan hoy día, digamos que, insisto, tiene que ver también cómo funciona el mercado de la industria de conciertos. Es una parrilla que apunta a todo tipo de público, porque si la vemos en general ahora, es como que apuntar a un público juvenil, joven, tú dices, esto está cargando una productora, esto también tiene que ver con el tema de la venta de entradas, se traen artistas que, evidentemente, va a estar lleno todos los días, no hay duda que el bestial de niños va a estar vendido todos los días, pero con artistas que muchas veces va a un público muy seguro, no es como que algún día puede ser una familia, y pudiese disfrutar de una familia completa todo el espectáculo como, evidentemente, pasaba antes. Sí, tal vez el único día que podría ser la excepción, quizás sería el día martes, que va a estar Alejandro Fernández con Los Jaivas, que ya es una cosa un poco más transversal, digamos, un público que apunta a un público un poco más general, ¿no? Pero, evidentemente, sí, hay mucha presencia de nicho, mucha presencia de nicho juvenil, que ha sido un factor bien incidente, si uno se fija, el último tiempo, los grandes conciertos, estoy pensando en la temporada pasada, digamos, o sea, los conceptos como el de Bad Bunny, por ejemplo, el de Daddy Yankee, apuntan esencialmente a ese público, a un público juvenil que le gusta la música urbana, evidentemente, eso explica, por ejemplo, la llegada de Polima West Coast al Festival de Viña, que venga también otra persona, otro artista como Rels B, que el año pasado ya llenó el Movistar Arena, entonces, evidentemente, todo ese tipo de factores terminan pesando, porque al final son los chicos, son los principales consumidores de las plataformas, también hay un tipo, también me parece que hay un poco de eso, pero ahora bien, es Viña un escenario como para eso, eso habría que verlo, probablemente, quizás lo más lógico habría sido tener un día dedicado, o un día dedicado al trap, o un día dedicado a ese segmento, que finalmente va a ser así, finalmente, o sea, el día de lunes con Tiri, con Emilia, digamos, y con Diego Urrutia, en el humor, va a ser un día absolutamente juvenil, pero claro, cabe la duda preguntarse, bueno, el festival de Viña, como que se puede prestar como para ese tipo de franjas, digamos, para destinar franjas específicas, antes la historia se ha hecho, digamos, cuando se hacía la noche chilena, por ejemplo, cuando se llegaba anoche, por ejemplo, a Artitanglo, se ponía, trataba de ponerse contra Artitanglo, me acuerdo, el día que estuvo el Tonjón, en el 2013, también se puso Albert Hammond, entonces, de repente, se puede hacer ese tipo de juegos, pero evidentemente, esta temporada, cuando hay una fuerte presencia, el nicho jugueril, de alguna forma, dominó mucho la barrilla, entonces, claro, vale la pena, uno se pregunta, bueno, ¿cuánto de eso hay en la decisión misma? ¿cuánto de eso es finalmente un movimiento que termina finalmente golpeado por las circunstancias, por la bajada de Maná, digamos, por lo que pasa ahí? Y es bien importante, porque si uno piensa el público jugueril, se ha vuelto como el inesperado monstruo de esta ocasión, o sea, uno ve lo que pasó en el festival de las Condes, por ejemplo, con Palos Úniga, lo que le pasa a mí mismo, a Yerco Puchento en Puente Alto, digamos, con chicos que estaban esperando a Cris M.J. y a Bailita, respectivamente, es decir, este público juvenil es más impaciente, no duda en hacerse sentir si está molesto, o sea, es un público, y también tiene que ver un poco con la generación, ¿no? Una generación probablemente mucho más directa, mucho menos temerosa, decir las cosas, también tiene que ver un poco con eso, con una cosa tal vez ya más cultural. Hablemos un poco ahora de esta situación, ¿cuánto afectó al festival el tema de Maná? Generalmente el festival de Viña Las Parrillas, nosotros las conocíamos meses antes, se sabía, la gente se programaba, compraba su entrada muchísimo antes, los nombres eran seguros, se baja Maná finalmente, cambia absolutamente todo un día, hace que un humorista chileno se baje también, había muchas expectativas también de que vaya a un festival de Viña del Mar, que se presente por primera vez ante un público así, Yerko Puchento, ¿cuánto afecta finalmente eso? O sea, afecta mucho, porque la bajada de Maná prácticamente obliga a la organización a tener que reconfigurar un día completo, obliga, lo que pasa con el caso de Yerko Puchento, lo explica muy bien, porque el hecho de que no esté Maná, que era el público al que, el que ahí no apuntaba, digamos, lo obliga a intentar negociar otro día, digamos, y eso fue una situación compleja, porque evidentemente había otro humorista, que evidentemente está en todo su derecho a hacerse respetar, y que ya se había negociado, si lo que había hecho Daniel Caín era negociar un día, le habían prometido una parrilla para ese día, se la cambian, se la cambian y eso obliga a forzar un montón de las cosas, de hecho en la previa, uno de los detalles que si uno se fija, es que la parrilla de humoristas no se anuncia sino como hasta el 15 de enero, más o menos, es como lo último que se... fue más o menos, y una de las razones es porque básicamente muchos humoristas estaban reticentes ahí al festival de ella, precisamente por ese mismo factor, por el hecho de que por el temor a ser programado en un día con un público muy joven, porque ya se sabía que iba a ir Polima West Coast, ya se sabía que iba a ir Paloma Mami, Carol G, entonces ya había, previamente se conocía la información de que este festival iba a tener una impronta juvenil absolutamente, entonces esas fueron las dificultades que hubo al momento de anunciar la parrilla del humorista, y la situación de Maná, no se asesinó confirmarlo, es decir, el temor que había a este nuevo monstruo más juvenil, digamos, es uno de los factores que evidentemente terminan por golpear el armado de la parrilla, y finalmente, claro, se opta por la salida de traerse artistas de un perfil bastante más juvenil. En ese sentido, se hace obligatorio el tema del humor, porque todas las noches hay un humorista, pero como tú dices, teniendo una determinada parrilla, quizás lo lógico sería algún día, evidentemente no tener quizás un número de humor y privilegiar los shows de personas que van a ir, públicos difíciles, que se sabe de antemano que pueden ser públicos, que pueden generar problemas, incluso las competencias, que eso es una falta de respeto que se ha venido pasando hace muchísimo tiempo, con gente que se va a presentar al escenario, en este caso fue un artista chileno, esto es la misma alcaldesa de Viña del Mar, pidió más respeto para los artistas nacionales, que no se haya respetado esto, ¿por qué es obligatorio finalmente este tema del humor? Igual tienes temor de saber que pueden ser los que caigan en el monstruo, pero quizás repensar esta actividad de tener de los seis días, cuatro días con humor, o tres días con humor muy potente, en un parrilla bien armada. Bueno, el tema del humor ha estado presente en Viña desde prácticamente su inicio, ya en la década de los 70, ya en la década de los 60, ya había humoristas, porque un poco se replica el formato del espectáculo revestiril, se replica un poco esa lógica, ha habido años en que no había humor, al principio de los 80, recuerdo el 82, me acuerdo el 83, cuando Willy Benítez sube con un tarro, potestar por el falto de humor en Viña, ha habido, efectivamente no ha habido ediciones de festivales en que no ha habido humor, o que no ha habido días de ser humoristas, pero me parece que evidentemente el humor tiene que estar en el festival de Viña, me parece que es parte de, evidentemente hay un componente de humor, vos no vamos a desconocerlo, o sea, evidentemente hay gente que le gusta ver a los humoristas por este mismo tema, cómo les va, si se les gusta, si se les va a triunfar, y evidentemente hay gente que le gusta solamente seguir el humor. Incluso años que va como la predisposición a pifiar a alguien, por ejemplo. O sea, en el festival, por ejemplo, los datos son súper relicuentes, tanto en el festival de las Condes, como en el festival de Olmue, lo más visto fue el humor, en el festival de Olmue, el pic del 4 días, fue 27.4 puntos, que lo marcó Bombo Fica, y el que vino después, me parece que son Luis Slimming y Muel Laferte, son los que marcaron después, entonces, la gente estaba súper, creo que también tiene que ver un poco con el ánimo, después de dos años de pandemia, con un montón de, con un montón de, la situación económica, la gente viendo noticias de política, uno debería pensar que la gente ha estado dos años viendo prácticamente noticias de política todos los días, campañas, el tema de la constituyente, ha estado dos años viendo debates en televisión, gente agrediéndose, son muy polarizados, entonces la gente quiere divertirse, entonces, no es raro que la gente esté privilegiando ver el humor, por lo que me parece que el detalle del humorista en Viña, es súper relevante, ahora me parece que la paridad del humorista de Viña, a mí me parece que es de lo mejor, si tengo que traer esta temporada. Eso te iba a preguntar, bueno, sin ya Jerko Pustento, que mucho nos va a marcar con, por supuesto, con las ganas de ver este, este espectáculo, más allá de saber cómo Daniel Alcayno podía superar, el, este nicho cómodo que tenía en Vértigo, con un público, mucho mayor, se apuesta mucho a la stand-up, ya hay algo que es, recurrente, con nombres igual, consolidados, el de, Belén Mora, claro, Fabricio Comando, Diego Urrutia, que también es de nicho, ¿cómo crees tú que se va a desarrollar el humor? ¿A quién crees que le puede ir muy bien, que puede sintonizar con el público, de alguna manera especial en este festival de Viña? Yo creo que hay dos nombres que, a mi juicio, pueden tener una gran oportunidad en Viña, uno me parece que es Fabricio Copano, que ha hecho una gran carrera, recientemente estuvo en el late de James Corden, un comediante que se ha hecho una garrera pulso, que destacó acá en el Club de la Comedia, pero que logró salir de ese nicho, ya lo aprobó su primera presentación en Viña en el 2017, él me parece que es un nombre súper importante, y creo que él va a poder sintonizar muy bien con el público que aquí interagará, me parece también... Es joven y podría ser incluso transversal, él podría estar en cualquier día, y le podría ir bien en cualquier día. A mí tengo la misma opinión, me parece que él lo podría haber puesto cualquier día, y va a funcionar igual, porque me parece que él ya tiene un sostaplomo, ya tiene material, tiene un pulso, me parece que él con los años también se ha pulido mucho, entonces me parece que es un humorista, un comediante, que me parece que tiene todo para ganar en Viña. Otro nombre que a mí me parece súper destacado, el de Belén Mora, que también ha hecho una garrera súper interesante, súper labrada pulso, al igual que a los comediantes como Avello, por ejemplo, tiene un especial en plataforma, ha logrado de alguna forma expandirse, la gente la conoce también porque ha tenido harto bagaje de televisivo, es que es un detalle súper importante, cuando los comediantes tienen bagaje de televisivo, importa mucho, porque al final Viña es un programa de televisión, quizás en vivo, competir esa canción entre ellos, pero el festival de Viña es básicamente un programa de televisión, entonces me parece que el nombre de Belén Mora, también me parece que puede funcionar muy bien, y Diego Rutia me parece que también, pese a que tal vez no es tan conocido para la mayoría de la gente, para el día al que va, que es el día que va a estar también Tini y esta Emilia, me parece que para ese día, me parece que es un súper buen nombre, y tiene un humor, él tiene un humor bien rápido, son rutinas de chistes cortos, muy rápido, interactuado con el público, de alguna forma si lo pudiera comparar, tiene esta cosa como de humor muy rápido, como lo que hizo Slimming en el festival de Olmue, de hecho Slimming es el que recomienda a Diego Rutia, para el festival de Viña, entonces me parece que es un nombre, que también hay que ponerle atención, porque seguramente va a aprovechar su oportunidad, no tiene mucho que perder tampoco, a ver, Viña es un riesgo, alguien que le vaya mal en Viña, es difícil levantarse, pero me parece que en el caso de él, por el día en que va, por la circunstancia en la que va, la gente supongo que va a tener bastante más paciencia, me parece que es un nombre que también hay que tener en cuenta. Y también está esto de que se va a valorar el hecho de que se ha atrevido a tomar este desafío, se le va a esperar quizás, tiene un público que quizás lo va a escuchar, va a sintonizar inmediatamente con chistes directos, me imagino, con una generación, marcar como diferencias, porque se ha mostrado mucho lo que hace en TikTok, que probablemente no sea lo que él va a hacer, porque él tiene otro show también, que lo ha mostrado en teatro, hace poco tiempo lo está mostrando en teatro, pero está ahí, donde va a sintonizar inmediatamente, quizás esta interacción con el público pueda costar un poco más, porque no es el teatro San Ginés donde se va a presentar, se va a presentar en la Quinta Vergara. Claro, sí, sí, totalmente, me parece que en ese sentido, evidentemente no leímos a hacer un humor en TikTok, o en las plataformas digitales que en el escenario de Viña, pero claro, tiene este factor de que llega un poco a tapar la emergencia, ahora si uno ve los nombres que se sondearon en la brevia, también se sondeó Felipe Barras, al mismo Luis Sliming se sondeó, Ignacio Sosías también fue sondeado, la organización evidentemente buscó un perfil, y buscó un perfil juvenil, buscó un perfil orientado probablemente, que tenga mucha presencia en plataformas, sobre todo desde la pandemia, los comediantes se volcaron muchas plataformas, YouTube, por ejemplo, TikTok, Twitch, fueron las plataformas donde crecieron muchos, muchos comediantes, entonces, de alguna forma es también, siento yo también un cierto reconocimiento a ese tipo, a ese trabajo, a ese tipo de trabajo que también, de alguna forma genera un interés, que está ahí y un buen momento para visibilizarlo. ¿No te pasa, para terminar con el tema del humor, que en el caso de Diego Urrutia, también, bueno, todos estandaperos, el humorista clásico, igual han criticado a Diego Urrutia, muchos diciendo que no entienden su estilo de humor, que es una apuesta, que el festival no es para apostar, que, ¿qué dejan esas críticas? ¿Es un tono como, ¿por qué no nos contactaron a nosotros? ¿Por qué están probando con un niño, entre comillas? ¿Falta ese como, no hay como una mucha conexión entre los humoristas, como el clásico, el estandaperi se marcó como un antes y un después, y no se pueden, como acoplar. Evidentemente, el humorista clásico, el humorista clásico, uno piensa no ser un Dino Cordillo, un Alba Rosala, que yo creo que hubiera funcionado perfectamente. El mismo Bombofica que no quisiera, el mismo Bombofica, y que le fue espectacular en Olmue, yo creo que esos humoristas todavía funcionan, para cierto público, para cierto escenario, son humoristas que tienen muchísimo material, o sea, alguien me decía otro día, si Álvaro Salas va a la viña, y se cuenta el chiste del lunes 10 de la mañana, la gente se ríe igual, la gente se va a reír igual, aunque lo conozca, aunque un chiste ya se hizo meme, la gente se va a reír igual. Pero claro, evidentemente, cuando la generación busca un perfil determinado de comediante, lo que contaba recién, o sea, se saldió con Slim, se saldió con Ignacio Socia, es porque evidentemente está buscando, de alguna forma, apuntar a ese nicho, evidentemente, impactó mucho lo que pasó con la bajada de Aña Alcaíno, entonces, claro, las críticas de los humoristas más clásicos, claro, uno las puede entender, porque de alguna forma, evidentemente, probablemente muchos de ellos se sentían capaces, bueno, yo conversé con un par, digamos, se sentían totalmente capaces de ir a la quinta brigada y tomar este desafío, pero claro, tampoco eran, a ver, ir a Aña, de buena primera, de una semana por ahora, tampoco es tan sencillo, porque además, hay que considerar que, a Aña hay que ir con una rutina probada, hay que ir con algo que ya esté funcionando, habitualmente los humoristas van con una rutina que ya están haciendo, sí, vienen como la temporada, vienen de una temporada que ya están probando, entonces, pero es porque también están desde mucho antes asegurados, al menos la conversión está muy avanzada y la finiquita en el final, pero saben que están trabajando para Viña del Norte. Exactamente, entonces, evidentemente, muchos de ellos probablemente no quisieron, los que estén trabajando, por ejemplo, rutinas nuevas, por ejemplo, no quieren más dar una rutina nueva en Viña, porque tampoco el escenario para ir a probar, Viña no es un escenario para probar, Viña no es un escenario para hacer experimentos, Viña es un escenario, evidentemente, para ir con algo consolidado y ya probado, entonces, probablemente, claro, todo este vértigo, probablemente a los humoristas más clásicos, probablemente tampoco le acomodaban, de alguna forma. Sí, Felipe, números altos de este festival de Viña, ¿cuáles crees que van a marcar, crees tú que pueden marcar más allá de Karol G, por supuesto, un artista que ya viene consolidada, ¿qué números crees que pueden dar la sorpresa y se pueden consolidar, pueden dar este paso que se da en Viña del Mar, que el escenario de Viña del Mar muchas veces le ha dado artistas que la han pisado a la Quinta de la Gara? Yo creo que Tini puede ser una buena opción que termine de consolidar, digamos, su presencia, ya es un artista muy conocida, pero me parece que un escenario como el de Viña del Mar le vendría bastante bien, probablemente para llegar a un público que todavía no la conoce tanto, que ella tiene un súper buen show, entonces probablemente puede ser un número que para la gente que no la conoce tanto o el público más adulto, probablemente pueda verse sorprendido. Igual, pues, te voy a tener atención a lo que pueda pasar, por ejemplo, con Paloma Mami. Ella viene preparando sus shows desde hace bastante tiempo, está trabajando también con Maite Montenegro y me parece que para el caso de ella es un desafío porque, a ver, evidentemente ella fue un fenómeno cuando irrumpe en 2019, tiene un show muy caótico y muy bullado en Lollapalooza, saca un disco después, pero evidentemente ya no tiene la fuerza, el fenómeno ya no tiene la misma fuerza que cuando empezó. Entonces Viña es un momento clave porque Viña le puede dar el impulso, un nuevo impulso a su carrera, de alguna forma, puede marcar un hito en su carrera y la puede volver a reposicionar con mayor potencia, o sea, volver a ser un poco el fenómeno que ella fue cuando empezó. Entonces me parece que ese es un número, esa es una oportunidad, Viña es una gran oportunidad para ella, sin duda, es un número al que yo también le pondría atención y en el caso, por ejemplo, también, no hay que dejar de mencionar, a Polima West Coast. Sí. Es la llegada, marca, la llegada del fenómeno del trap chileno al Festival de Viña, digamos, uno puede pensar que se fue algo un poco tarde el Festival de Viña, pero claro, no se hacía hace dos años, pero Polima ya estuvo, digamos, teroneando a los shows de Yankee, digamos, y tuvo bastante crítica, hay gente que hizo bastante crítica, que tal vez no era el mejor número, que el escenario le quedó un poco grande, hubo crítica bastante mixta, pero me parece que el fenómeno del trap chileno llegue al Festival de Viña, me parece que es bastante simbólico, me parece que es una buena, muy buena oportunidad para ellos, imagino que van a haber colaboración en escena. Sí, eso te iba a decir, que aparte es un grupo que se llevan bien entre ellos, se ayudan, se apoyan, probablemente, digamos, un espectáculo gigantesco con Polima, invitando a Pailita, que aparezca Pablo Chile, que se pueden ir dando vueltas entre ellos mismos, Paloma Mami también, Ultra solo va a sonar, no una vez, va a sonar prácticamente varios días en el Festival de Viña. O sea, por ejemplo, ya tenemos un antecedente directo, lo que pasó en el Festival de las Condes con Pailita, que hace un show bastante potente, un show totalmente televisivo, sí, pero me parece que un show fue un show bastante potente, y evidentemente, claro, tenía un público que lo estaba esperando, y te marca un poco cómo esta generación de trap chileno también de a poco ha seguido tomando los espacios y ha ido mostrando que hay un tendiendo, sobre todo, que han tenido que pulir y han tenido que hacer su show mucho más profesional de lo que le hacían al principio, entonces, entonces me parece que es una muy buena oportunidad para Polima, para el trap chileno, hay que recordar que Polima hace nada, hizo un show lleno con Pailita, digamos, el show está solo, entonces creo que para él está una muy buena ocasión. Para ir cerrando, Felipe, ¿qué al debe la organización del Festival de Viña este año? Lo que decíamos después de dos años, que había muchas expectativas acerca de lo que podía ser esto, esta necesidad que como tú dices, que tenemos todos nosotros de divertirnos, de poder reconectar como con algo que no hay nadie que no esté conectado con el Festival de Viña, te puede gustar, te puede no gustar, y esa puede ser tu conexión también con el Festival de Viña, pero todos tenemos una conexión, con el Festival de Viña. A ver, sí, evidentemente, era una decisión compleja de organizar por una serie de factores, era una decisión que era difícil de levantar, el país venía muy golpeado, había una situación económica que lo dificultaba, pero evidentemente todos los problemas que fueron pasando, cómo se fueron manejando las distintas situaciones, el tema de los humoristas, por ejemplo, el tema de la confirmación de la barría, la bajada de Jerko Puchento, lo que pasó con Maná, la renuncia de Mauricio Correa, todo ese tipo de cosas que finalmente, a ver, algunas dependen de la organización, otras no, pero evidentemente todas esas cosas, uno no puede no decir que la organización no ha estado totalmente óptima y que evidentemente sí ha estado al debe respecto a esta edición. Bueno, ustedes van a ir al Festival de Iña, por supuesto, y crees que van a pasar más cosas, porque uno puede decir la pre-festival ha sido caótica, me imagino que en el mismo Festival de Iña vamos a poder ver otro tipo de eventos, ¿espera que esto funcione a la perfección? No, uno espera que las cosas funcionen, si uno tampoco quiere que Viña se haga, que Viña sea el espectáculo, que sale al mundo, Viña en Mar sale al mundo, como decía la canción antiguamente, uno espera que la cosa funcione y uno espera que, no creo que pase como el 2020, que hubo manifestaciones afuera de los Higgins, que hubo viedrazos, que en otro contexto también, en otro contexto también, por supuesto, no creo que vaya a pasar algo así, pero sí, evidentemente, el Festival de Viña siempre es impredecible, los espectáculos sí es una situación impredecible, entonces me parece que claro, entre las mismas semanas de Viña pueden ir pasando cosas, quién sabe si, qué sé yo, salen las típicas polémicas, pero yo creo que ya, ahí ya creo que vamos a entrar como en una situación más parecida a la que es Viña más comúnmente, los típicos Cahuenes, por ejemplo, quién va a ser la reina, ¿cachai? ese tipo de cosas, los romances, los carretes en la noche, ese tipo de cosas, ya creo que vamos a entrar más como, se va, imagino yo, se va a dejarla por la situación más dura de la organización, como ha pasado hasta ahora, y yo creo que ya vamos a entrar más a la fase de espectáculo totalmente, la gala, por ejemplo, la gala que ya va en horas más, digamos, va a ser la gala, y ya todo el mundo va a estar hablando de los vestidos, que quizás se agarró una persona con otra persona, ya vamos a estar como la cosa más espectacular, que es lo que le gusta a la gente al final. Finalmente, y ahí empieza la recta hacia el Festival de Viña. Felipe Retamal, subeditor de Culto de Ero, la Tercera, muchísimas gracias por conversar con nosotros acá en Última Mirada el día de hoy acerca de este evento, y estamos esperando, por supuesto, que el Festival de Viña, que les vaya muy bien también a ustedes allá en la corte. Muchas gracias, Ivo, por la oportunidad, y quisiera mandar un saludo a un grupo de amigos míos que les conté que venía, a mis amigos del grupo La Señora FIFA, un saludo para los carros que me están viendo. Ahí está, hasta con saludo, entonces, despedimos a Felipe Retamal, nosotros nos vamos a una pausa acá en Última Mirada, pero volvemos, tenemos muchas más cosas que contarles.